Yo creo en la vida desde la concepción. Las dos vidas son valiosas. La vida empieza desde la concepción. Como mamá, yo creo que las dos vidas son importantes. El aborto mata una vida y destruye la otra. Toda vida vale. Nos importa la vida de la madre y del hijo. Fui embrión, fui niño, soy adulto. Salvemos las dos vidas. Porque no queremos ningún tipo de aborto, legal o ilegal, en clínicas o en lugares clandestinos, decimos cuidemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas. Salvemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas. Por favor, salvemos las dos vidas. Salvemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas. Juntos defendamos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas. Salvemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas. CC por Antarctica Films Argentina